El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa de Derecho y Palabra. Hoy tenemos un invitado especial, un compañero de lucha, pastor, apóstol, que conoce mucho Puerto Rico. Cuando digo mucho Puerto Rico, bueno, todo el mundo lo conoce, que se pone una toga y dirige un programa y daba malletes. El pionero de los programas políticos en el mundo protestante y allí iba mucho político. Y él era el juez donde también participó el doctor César Vázquez. Participé yo y tuvimos muchas luchas. No siempre hemos estado de acuerdo y últimamente se está pareciendo más a mí, más, más, más efusivo. Yo soy menos efusivo y estoy hablando del pastor, amigo, compañero, hermano, consejero, pastor Ricky Rosado, que va a estar hablando hoy con nosotros unos proyectos muy interesantes para ayudar a la iglesia y al creyente para defender su libertad religiosa. No te vayas. Continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho y Palabra. Estaba hablando aquí con el invitado. Dice que cuando yo lo presenté empezó a mirar las paredes. Dice, pero ¿de quién habla él? ¿De quién habla él? El pastor Ricky Rosado, un amigo, hermano, consejero, compañero de lucha. Y en estos momentos estamos trabajando unos proyectos, pero él es el que los está montando. Pero antes que nada yo quisiera que la gente supiera, pastor Ricky, ¿qué tú estás haciendo en este momento? A mí. Bueno, licenciado Juan Gau Pacheco, gracias por la oportunidad. Sabe que el aprecio es mutuo y el cariño y el respeto que tenemos de más extraordinario. Contestando tu pregunta, somos pastores en la ciudad de Bayamón ya por muchos años y nuestra vida ministerial, pues, la gente la conoce. Estamos haciendo varias cosas. Hacemos todavía programas de radio, de televisión. Ayudamos donde nos piden entrevistas como esta para educar, pero también estamos en la labor social, que es un brazo de nuestra iglesia, que ayuda y bendice a gente. Y también estamos en el asunto político. Somos asesor legislativo en este momento de la senadora Kere Riquelme. Estamos trabajando más bien los proyectos que tienen que ver con los valores, con estos principios. O sea, tú eres uno de los que yo hablo que están allí en la legislatura todavía. Velando que las cosas marchen bien y las que no están marchando bien, tratando de pararlas para que no pasen. Quiero hacer una anécdota que tú no te has dado cuenta. Cuando el pastor Riqui llegó a la legislatura, empezó a moverse así y yo lo regañaba. Es correcto. Y él decía, no hagas eso. Y yo lo regañaba. Y un día me miro y entonces se dedicó a aprender. Y hace como un mes yo lo fui a regañar. Y me dice, no, 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 ya yo aprendí política, ¿sabes? Ya yo aprendí política. Y empezamos a debatir cómo hacerle todo. Y yo salí bien contento de ese debate. Tú eres el mentor de muchos de nosotros de hace años porque tú estabas ya integrado en la política y eras asesor de senadores y representantes. Por lo tanto, tenías un bagaje extraordinario, abogado y vocal. Estás en los grupos. Y entonces, pues, aprendimos. Yo disfruto las veces que he podido ir a un tribunal a verte actuar o en negociaciones que tú nos has dado el privilegio. Y a la verdad que tú eres extraordinario. Sí, pero a mí me dio risa porque tú decías cosas que yo no estaba de acuerdo, pero yo decías, oye, pero es lógica, tienes razón, el que está en el file es él, no soy yo. Entonces, me gustó esa dinámica porque es lo que estábamos hablando, es la capacidad mutua de enseñarnos, de compartir nuestro conocimiento. Porque la decisión que yo tomo de desligarme de muchos grupos, tú fuiste uno de los consejeros que me dijiste, sigue tu camino, que Dios te va. Y en ese camino entro yo a los medios. Sí. Ustedes me sustituyen haciendo un trabajo extraordinario en la legislatura, con un estilo diferente al mío porque ustedes son más pausados, más callados. Yo tiendo, ¿verdad? Aunque tú sabes que muchas cosas no se saben, pero mi personalidad es intensa, pues, a veces. Y verlos ustedes que... Porque tú eres un litigante natural. Ustedes salen con esas bombas cuando están resueltos y dicen, Dios, pero eso se estaba negociando, y ¡bum! Y ahí va la bomba. Y yo dije, ahí estaba Pato Ricky. Pato Ricky. Y líderes conciliares y grupos eclesiásticos para estar de frente y en los medios de comunicación. Porque aunque a veces la gente piensa, pero ahora mismo hemos levantado una red de medios de comunicación donde su señoría está en varios programas. Yo estoy en otros programas, Apóstol Wanda Rolón con sus programas y sucesivamente otros más que están dando la batalla o que le abren las puertas como al Padre Carlos, que le abren las puertas en muchos lugares. Y entonces todos... Tú tienes programas también que tienes la capacidad de entrevistar políticos de diferentes colores, con diferentes posturas desde el punto de vista de ese pensamiento de separación de iglesia-estado, y se ha mantenido consistente en su línea. Sí, sí, ha sido ya... Casi llevamos ocho años en WKQ. Eso fue un acuerdo para que no hubiera un litigio. ¿Tú recuerdas eso? Eso fue maravilloso. Yo voy a decir, Dios, obra por senderos misteriosos. Yo iba a hacer un litigio y me llamó el pastor, no, 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 no radica la demanda, pues negocia tú y sigue allá. Pero eso ayudó a que provocó el escenario y hasta ahora causamos ese respeto. Y tú sabes, el tribunal cristiano que ha estado por muchos, muchos años. Estás hablando de un tema que me interesa mucho, que tú has hecho, y cuando escucho los diferentes programas, que veo otros abogados que se integran, otras personas que se integran. En ese proceso de alianzas que estás en la legislatura, nosotros hemos hablado de ese tema, pero tú también estuviste envuelto en mucha de esa legislación. Y tú eres una persona que te gusta montar cosas, te gusta montar cosas y tienes la capacidad de delegar. No eres un líder que delega y caes a golpes, sino das seguimiento dentro de ese proceso, de esa legislación, de esos acuerdos que tú tienes con diferentes personas que estamos en los medios, que litigamos y participamos. ¿Dónde se encuentra el pastor Rick Rosado en este momento? Pues ahora mismo, como te dije, estamos con la senadora Karen Riquelme en esos proyectos de asesorándola en varias cosas. Pero también trabajamos que en las últimas dos elecciones hemos hecho grupos de candidatos para que participen de primaria. Y hemos trabajado en ese sentido y hemos logrado tener varios de esos candidatos que pudieron ganar la primaria y luego pues ganar la elección. Y los que ya están ahí, pues como quiera los visitamos, hablamos con ellos y tenemos cierta... Estamos hablando de candidatos cristianos conservadores. Cristianos conservadores. Ok. Tengo que ser honesto que la mayoría son del PNP, pero también tenemos amigos y de valores y creyentes en el Partido Popular. Me consta, me consta. Que tenemos puerta abierta y nos sentamos con ellos para discutir no lo que tiene que ver con los partidos, sino con la esencia, con los valores, con los principios. Y en ese sentido, te puedo mencionar el nombre si fuera el caso de algunos de ellos, que mantienen esa comunicación y hablamos con mucho respeto, con mucha seriedad del asunto. Y cuando no podemos llegar al acuerdo, pues nos damos la mano y seguimos orando los unos por los otros. De hecho, tú fuiste el que me informaste a mí de una ley que se aprobó de cuando la iglesia entra en la primera necesidad en los desastres. Se llama la ley de fe y emergencia. Tú estabas allí cuando eso... y yo ni lo toqué. Yo me enteré porque tú me lo dijiste. O sea, porque ya estamos a tanto nivel que ni me consultaste. Le di gracias a Dios por eso. El representante Cheito Madera del área sur de Ponce. Que es popular. Que es popular. Y parte de los asesores de él para la exposición de motivos usan la ley que vamos a discutir ya en breve, la ley 155 de 2020, que ustedes son los que... O sea, que eso es un bebé de esa ley. Esa ley, la de los capellanes, y otra que viene surgiendo ahora de la apreciación pastoral, entre otras, ya están usando esa exposición de motivos. O sea, lo que estamos diciendo es que la ley de personalidad jurídica, al igual que la ley de iglesia escuela, se convierte en la base de otras legislaciones posteriores. Que eso se consiguió el cuatrenio pasado. Sí. Es interesante. Bueno, la ley de iglesia escuela ya tiene, yo creo que ocho años, ¿verdad? Fue en el cuatrenio de... Fue en el cuatrenio de Ricardo Rosselló el primero o el segundo año. La ley 33... se me olvidó el año, te lo puedo buscar. ¿2017? 2017. Fue casi empezando. Fue casi empezando. Pero venía ya... Primer proyecto de Naida Venegas y de Chayán. Es correcto. Correcto eso. Y entonces, han servido de fundamento y de base para todas esas demás leyes. Porque, claro, eso le ayudó que ha habido decisiones a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que crearon una base para eso. No, y no solo eso. Algunas decisiones del Tribunal Supremo ya estaban en estas leyes. Sí. Porque el privilegio ministerial está en la ley de iglesia escuela y eso Supremo lo resolvió posterior. La ley de iglesia escuela impacta la ley 85. Pero, perdóname que te interrumpa. La de educación. 85 la de educación. Lo que a mí me entristece es que muchos pueblos, entiéndase el pueblo cristiano y pastores, no conocen de estas leyes. No saben que estas leyes existen. A pesar de que lo hemos discutido. A pesar de que lo hemos discutido, pero por alguna razón, yo pienso que los seminarios evangélicos, los institutos bíblicos, no están teniendo cursos únicamente teológicos. Y no están dando cursos que tienen que ver con las leyes. Y cuando tú no conoces las leyes, puedes conocer mucho de teología. Y eso pasa también en otros cursos a nivel secular de las universidades que no preparan al profesional. De hecho, el subcurrículo de libertad religiosa es cero. Es cero. Es cero. Y las clases que dan son cero. Vamos entrando un poquito en ese tema, Ricky, para que en la próxima sesión no puedas entrar en completo. Pero es interesante lo que estás diciendo. Hemos hablado de unas leyes que entendemos que la gente conocía. Y tú que estás en la calle más que yo, pues yo quiero que sepan que estoy más tiempo litigando en estos momentos que antes. Hemos entrado en conocimiento que las pastores, los concilios, no conocen el contenido de estas leyes. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Pues la conversación, número uno, por las preguntas que hacen, que todas son válidas. Pero ya yo sé por la pregunta el desconocimiento que hay. Cuando me hacen una pregunta y yo les comento, abren los ojos y se quedan tan atentos y me dicen, ¿había que hacer eso o no había que hacer eso? Y yo lo estaba haciendo. Incluso creo que los ponen a pagar en lugares donde no tienen que pagar. Eso, por eso es importante esta ley de la personalidad jurídica de las iglesias, que la vamos a estar ampliando en discusión ya en breve, porque eso les va a abrir los ojos y los oídos a la pastoral, porque están cometiendo errores que les están costando tiempo, esfuerzo y dinero. Y que hacen perder el tiempo al avance legislativo que hicimos. Tuvimos dos años y medio luchando para que se aprobara el reglamento, que eso la gente no lo sabe. El 95-56 creo que es. Sí, que se logra porque se te da la encomienda a ti de presionar y tú con tu estilo así pasivo-agresivo, porque es pasivo-agresivo, ya que te conozco bien, logras sacar. Y un día me sorprende que me llegue un borrador para que yo lo corría después. Y un día nos encontramos, recuerdo que yo abro y digo, oye, esto está aprobado. Y ese fue su trabajo y nunca se hizo público. Y yo cuando te dieron a ti la gestión, yo dije, fíjate que en tres meses tú estás afuera. Yo conozco al pastor Ricky, él va a estar como la hormiguita todos los días, todos los días. Salió y la gente no conoce que eso existe. No conoce. No te vayas, en la próxima sesión vamos a hablar cuál es el proyecto que se está desarrollando para que estas deficiencias que hemos identificado en este momento, tú las puedas atender. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas, la tienes aquí, en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura. Vamos a esta última sección antes de la conclusión. Saben que mi teoría siempre ha sido que a mí me gusta hablar. Pero cuando yo descubro que la gente habla, critica, señala, pero no ejecuta, yo tengo un problema. Creo que el pastor Ricky es de la misma escuela mía. Yo no necesito una ley que después no ejecute. La puse en los libros y me olvidé de ella, conociendo que la gente necesita, cuando hay cambio, la gente se resiste al cambio. Tú tienes un empleado público ya 25 años haciendo las cosas de una manera, de repente le cambian la ley. Y si el que llega no sabe defenderse, la ley es como si no existiera. ¿Qué es lo que se ha creado, Ricky? ¿Qué instrumentos tenemos disponibles para que la gente conozca sobre la ley de personalidad jurídica? Esta ley que, como tú has dicho, del 2020, un día podemos hablar más de la historia, que eso lo hacemos en los talleres que vamos a estar dando y vamos a dar ya mismo como la gente puede esta misma semana, el sábado 7 de octubre, que es que vamos a tener el taller en la mañana de 9 a 12 del mediodía. El punto es que esa ley lo que hace es aclarar una situación constitucional y legal que mucha gente, por desconocimiento, como tú has dicho, pues no saben lo que significa la personalidad jurídica de las iglesias. Todos tenemos una personalidad y todos tenemos una personalidad natural o una personalidad jurídica. Las iglesias también lo tienen, pero por alguna manera el sistema nos fue arrastrando, llevando y nos encapsuló en una ley de corporaciones y ahí nos hicieron el tercer sector, que se puso bien de moda la palabra y parecía que era lo más grande que decían. Eso fue bajo la presidencia de Bush y en Puerto Rico, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, que se enmendó la ley general de corporaciones, que Norma Bulgo, creo que era cuando era secretaria. Sí, para allá, para el 2000. Para el 2000, firmó un reglamento que todavía estamos batallando con él y esperamos que las próximas semanas se les dé una buena noticia. Si te llaman tercer sector, es porque hay uno que es segundo y otro que es primero. Exacto. Pero la iglesia existía antes de la constitución y la iglesia ha sido reconocida de dónde se funda la nación americana, sino unos creyentes que vienen a establecer su libertad religiosa, donde se fundamenta en Puerto Rico, si no es con el catolicismo en ese entonces por 500 años y después llegaron en la invasión americana o como le quieran llamar, ¿verdad? Y un caso de la iglesia católica, de principio del siglo pasado, que se reconoce su existencia por el Tratado de París. Antes de que estuviera la constitución nuestra del Estado Libre Asociado del 52. Eso es así. Por lo tanto, lo que hace esta ley es aclarar que la iglesia está reconocida constitucionalmente. Y un reconocimiento constitucional cambia el juego, porque cuando tú vas donde un juez, o vas donde otro abogado a compartir, o donde cualquier agencia de gobierno, tiene que reconocer cuál es la posición de la iglesia. Y eso no estaba pasando. Una organización sin fines de lucro y tienes que cumplir como cualquier otra organización, como una corporación. Y entonces te ponían un montón de cosas que te invadían tu conciencia de fe, tu dogma, tu reglamento como iglesia, como tú te constituyes. Porque ellos te ponían una camisa de fuerza, ¿cómo tenía que ser? ¿Por desconocimiento? O a lo mejor hasta de buena voluntad para crear un sistema organizativo. Si mal no recuerdo, Ricky, cuando yo intervengo, ya tú estabas en el asunto, cuando el Departamento de Estado que estaba Bernier estaba pidiendo informes financieros a las iglesias porque eran corporaciones y nosotros nos opusimos. Yo creo que tú fuiste el que bregaste esa negociación en el Departamento de Estado. Bueno, eso ocurrió, y damos gracias al señor, porque el ayudante de Bernier era miembro de la iglesia de la pastora Wanda Rolón. ¡Ave María! Esta iglesia sigue presente en esas luchas todo el tiempo. Y cuando esa situación ocurrió, y a mí me dan la confidencia, mira, él es el ayudante de él, que lleva años aquí en el Departamento de Estado, y él más que conoce, es un creyente. Yo estoy seguro que si usted tiene una cita con él y le explica. Y yo, me dieron el teléfono, me cogió el celular y él andaba por Aguadilla. Oye, sí, sí, recuerdo que tú metiste el teléfono y yo lo llamé, discutimos unas dudas, y después tú te encargaste. Sí, porque tú ibas a expresar la parte legal. Sí, sí, yo recuerdo. Cuando yo entré, y tú le hiciste el resto. O sea, ustedes no lo veían, pero estaba ahí. Y él nos atendió con mucho respeto y me dijo, pastor, entiendo, vamos a hacer una orden aquí administrativa, eso va a cambiar. Y gracias a eso evitamos un montón de problemas. Y eso fue bajo la gobernación de... Bueno, ahí estaba este, para ese entonces... Aníbal Acevedo Vila. Aníbal Acevedo Vila. Aníbal Acevedo Vila. Pues nada, estos talleres que vamos a estar dando el 7 de octubre, la gente que le interese tomar el taller, lo que tiene que hacer es, por WhatsApp, me manda un mensajito por el 787-510-1308. 787-510-1308. WhatsApp, que no te llamen, WhatsApp. Sí, porque a veces es más fácil el texto o el WhatsApp, y seguida nosotros le mandamos la promo, o entre a mi página de Ricky Rosado, o a las páginas de todos ustedes, ahí está la promo. Ese es el más cercano, el del 7 de octubre. Quedan algunos espacios todavía, para que en tres horas, a tres horas y media, ustedes van a estar ahí los abogados. No, 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 para, 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 para. No me digas ustedes, porque no me han dado los nombres. Vamos a la historia. Sí. No, no, por lo que van a estar dando el taller. Por eso. Pero antes que digan lo que van a estar dando el taller, les voy a decir lo que está pasando aquí. En ese momento, el licenciado de historial advertorio estaba en la oficina de base de fe. Y era asesor de tres gobernadores. Fue asesor de tres gobernadores. Y en ese momento, fue la pelea de la estadía de Pedro Pierluisi, que Tomás Rivera Charlo Impugna, Pedro Pierluisi, el supremo, lo saca de la gobernación, entra a Wanda Vázquez, por orden constitucional. El licenciado de historial advertorio sobrevive. Y estaba en disputa una ley que había escrito el licenciado padre Carlos Pérez, que surge de una reunión, que yo la tengo grabada, donde yo digo, la iglesia es iglesia. Recuerdo que aquello por poco se convierte en un culto. Y empieza el debate si la iglesia tiene un derecho natural a existir o no. Pero añádele que también... Y tú estabas allí. Pero añádele que sufrió una situación legal judicial la iglesia católica en Puerto Rico. También hay el caso que el supremo de Puerto Rico resuelve que como la iglesia católica no está incorporada, se puede meter en las cuentas bancarias o en las finanzas de todas las iglesias católicas, cuando ellas internamente sí tenían personas jurídicas distintas a las del arzobispo. Y entonces eso crea un problema incluso al mundo protestante. Porque si yo tengo una academia, pero no está incorporada, pero legalmente e internamente, para mí son finanzas distintas, le está diciendo, yo puedo entrar a todas las finanzas de todas tus iglesias, suba el supremo, el supremo lo revoca por otras consideraciones. El supremo federal. El supremo federal, pero hubo una opinión concurrente. Y allí cobra fuerza este proyecto. De que había una necesidad de aclarar. De que había una necesidad de aclarar, porque el mismo supremo decía que para que ustedes insistan, tienen que estar incorporados. Pero yo antes que ocurriera todo eso, ya yo venía anticipando. Por eso teníamos reuniones contigo. Los veníamos anticipando. Y nos enfrentamos en Hacienda. Porque sabíamos que había algo que estaba marchando mal. Es una reunión en el municipio de Moca, que todavía la senadora, que era Enrique Hermes, no era senadora. Estaba este servidor, estabas tú. Que nos reunimos con el secretario de Hacienda, que era entonces, Ramón... No era este... Que está acusado en estos momentos. Sí, sí. Yo lo aprecio mucho. Ya mismo se nos ha... Entonces, ahí empezamos nosotros a debatir, porque habían mil y pico de investigaciones contra iglesias en Hacienda, porque la estaban tratando con corporaciones. Todas esas investigaciones se fueron. Él fue muy cooperador y entendió el mensaje y ayudó a que se comenzara a aclarar todo. Y con todo eso, Hacienda no está clara todavía y con todo eso, la gente... Raúl. Raúl. Con todo eso, la gente... Raúl Maldonado. Raúl Maldonado. Con todo eso, la gente no ha entendido. Y esos tres abogados que intervenimos en esa ley, somos los panelistas. Son los panelistas que van a estar... Yo hago la historia. Y otra abogada más, que está entrando en la guerra. Estamos preparándola. Yo hago la parte también de la historia. Y cuando surgen las preguntas, casi 40 años de pastor, pues puedo entender la pregunta y discutirla desde la perspectiva pastoral y entonces ustedes le dan el refuerzo legal. O sea, que lo que estamos hablando es que va a haber un... Va a conocer cómo llegamos aquí. Lo que le va a permitir entender un poquito mejor los procesos legislativos. Es correcto. Para que no sean manipulados por los medios, esta ley por poco no se firma. A pesar de tener el respaldo del liderato del PNP, que era el que estaba en el poder. Esa ley se firma un 28 de diciembre del 2020. Tres días antes. A mí no se me va a olvidar porque yo cumplo año ese día. Pues se fue tu regalo de cumpleaños. Pero es el día de los santos inocentes. El día de los santos inocentes. Y esa ley también fue... Se pierde esa ley porque esa ley entra en las negociaciones del Código Civil. Es correcto. Que Senado y Cámara pusieron unas cosas que no estábamos de acuerdo. Tratamos de ir a Fortaleza. Y sabemos que hay unas cosas en ese Código Civil que se tienen que trabajar. Pero en estos momentos como... ¿Para quién va dirigido este taller? Pastores o pastores... Y digo pastoras también asociados. O gente del clero. Pero también los administradores de las iglesias. Los de la Junta de Síndicos o la Junta de la Iglesia. ¿Y abogados? Bueno, también los abogados y abogadas. Los CPA, los contables. Los de recursos humanos. Capellanes. Vayan. Separen esa fecha. Es el 7 de octubre. Ya en estos días. Puede escribirme al 787-510-1308 por WhatsApp. O entre a mi página de Ricky Rosado. Ahí está la promoción también. Si usted no puede ese día. Va a ver el 15 de noviembre. En el Embassy Suite en Carolina. Tenemos también para una fecha del 2 de diciembre que se está trabajando. Para Humacao. ¿Para Humacao? Hay algo que se está preparando también. Y el 9 de diciembre ya se está... O sea que me están quitando los sábados. Algunos son sábados y posiblemente uno sea en semana. Hay dos en semana. Dios mío. Tenemos que orar para que el Señor me dé energía, gente. Porque Él la tiene. Yo no tengo mucho. En la última sección vamos a resumir. Vamos a hablarle un poquito más del contenido. Porque hay unos reglamentos también que surgen. Esa nueva ley que estuvimos hablando. Por fin el Estado empieza a definir correctamente en sus reglamentos y en las leyes. Lo que es una iglesia, lo que nos permitió ganar la lucha de que solamente no es libertad religiosa. Es libertad de asociación. Es libertad de expresión. Es totalmente primera enmienda. O sea, por eso es que cuando esa ley se aprueba, que tú me lo comunicas, yo me sorprendo. Porque cuando la leo, yo digo, ahí estaban los muchachos. Porque esto está correcto. Y eso a mí me dio un gozo. Pero entonces, esto se nos está perdiendo. Tienes que ir a esos talleres. No te olvides. Continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas. La tienes aquí en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Queremos cerrar con esto, Pastor. Luego de estas leyes que hemos hablado, surgieron unos reglamentos. Es correcto. Es el 9256. Que toda ley necesita el reglamento para hacerla viable y que todo el mundo la pueda entender. Y eso es del Departamento de Estado. Si usted lo va a buscar en el sistema, ponga Departamento de Estado y el número y lo va a conseguir. O pone la ley 155 de los 1020 y le va a salir también. Lo importante es que ese reglamento ustedes, los abogados, lo van a desmenuzar para que todo el mundo lo pueda entender. Y eso le va a dar a cada persona la capacidad de poder conocer la ley y cómo sacarle el mejor beneficio. Entonces, hay muchas iglesias que están haciendo unas estructuras que no son necesarias a veces hacerlas. O dando reportes o abriendo sus libros de contabilidad legales y estructuras administrativas. Y eso que dijiste también lo he vivido, abriendo los libros de contabilidad de la iglesia. Sí, enviando informes y pagando multas que no tienen que pagar, que no aplican. Y entonces, usted dirá, ¿por qué las reciben? Porque ellos están para cobrar y se les manda dinero. Y fueron 12 años bajo una ley que confundió a la iglesia. Yo recuerdo que empezamos, yo empecé diciendo, la iglesia perdió su identidad. Sí. Y mientras, pues, con el alcance a los medios, este canal, otros canales, pudimos llevar el mensaje. Pero creo que le dejo un poquito más detalle a la gente, lo que se va a encontrar ahí. Y en el último, ¿dónde nos te pueden llamar? Porque, gente, se nos va la vida. Parece que no, pero hubo un cuatrenio que bajó su interpretación. Lo dije ahorita, pero lo voy a decir con intención. Abrieron mil y pico de investigaciones a iglesias para metérseles en las finanzas. Y muchas iglesias abrieron los libros. El que no conoce sus derechos, lamentablemente en Puerto Rico, como las democracias de avanzada, el derecho es rogado. Y el desconocimiento de la ley, no te sirve de cumplimientos. Hay cosas que sí tenemos que cumplir, pero hay cosas que estamos haciendo que no es necesario hacerlas. Y entonces, este taller te va a abrir una gama de conocimiento, no solamente en esta ley, porque esta ley es la que aclara y es la base de otras que están ahora mismo ya hechas, pero que la gente también las desconoce. No, y las que dijiste que vienen en proceso, que a lo mejor se aprueben. Están en proceso que están a punto de aprobarse y decisiones del Supremo de los Estados Unidos que nos protegen. Entonces, hay una confusión de lo que es una organización sin fines de lucro, de base comunitaria o de base de fe y de lo que es la iglesia. Y entonces, hay gente que está contaminando su ministerio porque está involucrando diferentes acciones que no son necesarias hacerlas de la forma que lo están haciendo. Y ahí entra la 401-E. La 501-C3, que se le aclara que eso... Y la 11-01.01 en Puerto Rico. Esa es tu línea y la del licenciado Alberto, donde son unos privilegios, hay unas cosas que tienes que dar, pero hay otras que te piden que no tienes que dar. Y ahí es que están cometiendo errores y penalidades que no son. Pero marque el número 787-510-1308, envíe un WhatsApp o entra a mi página de Ricky Rosado, va a ver ahí la promo. Muévase que ya quedan pocos espacios, sino pues va a tener que participar en los otros talleres. No te pierdas esos talleres, vamos a estar hablando de eso aquí más a menudo. Y hoy me acabo de dar cuenta que si yo manejo un sábado de esos cansados, puedo decirle al Pastor Ricky, sustituyeme, que tú tienes la presentación. Porque esto es lo que genera, mi gente, poder caminar juntos y hacer alianzas conservadoras con gente de los otros partidos que también son creyentes, que también sirven a Dios. Y darle gracias a Dios por este canal y esta iglesia, porque acabamos de decirle a los que estábamos allí, que en estas luchas hubo iglesias que a pesar de los ataques se mantuvieron firmes y defendiendo nuestra personalidad jurídica. Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El pasado programa fue presentado por Senda.fm para CTN Internacional. El pasado programa fue presentado por Senda.fm para CTN Internacional. El pasado programa fue presentado por Senda.fm para CTN Internacional.